Acá están las gripetas, el hígado, el corazoncito A servir y a comer Aprovecho con todos ustedes Hola amigos y amigas Una vez más con tu amigo Vito del Mar Esta vez amigos seguimos, seguimos todavía en el distrito de Ayo En un video anterior nosotros preparamos un cuy chactado Dejaron bastantes comentarios diciendo Prepara, enséñanos esa receta Por favor, nos dijeron Bueno, ahora sí vamos a preparar la receta de las tripitas del cuy El plato más conocido como la huachanca Un platito rico, exquisito Un manjar, creo que es mejor, mejor que el cuy chactado Bueno, ahora sí vamos amigos a prepararlo Les enseñamos la receta Ya lo lavamos Ahí está Miren amigos Todo esto está lavado, bien lavado De 5 cuy nos ha salido este tanto Ahora sí, vamos a prepararlo Bueno amigos, después de haber lavado la tripita del cuy, le echamos nosotros limón, le echamos sal Para que bote el amargo que tiene, si es que tiene el amargo, ¿no? Le echamos salsita, limón Y después de haber lavado con salsita y limón, le hacemos pasar todavía una pasadita con agüita caliente No hay que una pasadita, le echamos un poquito de agüita, va a pasar y queda como eso Y tapamos que el fuego haga su trabajo, listo Mientras va el agüita y vamos siempre moviendo, mirando como va, dando siempre su movidita Ya tenemos ya las papitas, miren, son las papitas, estas chiquitas son para la huachanquita Ricas papitas De acá mismo, de este lugar de gallo Ya está amigos, quedó Ahora sí, agarramos, lo chumamos Y lo picamos A preparar la huachanquita Ahí le vamos a completar ya con los corazoncitos que nos hace el agua del cuy Le echamos un poquito de aceite amigos Listo Y ahora, esperamos que caliente Para, para poner la canchita Lo vamos a acompañar con canchita Y con un poquito de arroz Siempre moviendo amigos, para que el costadito no se te llegue pegando Listo amigos, así Y hacemos un poquito más Y listo Un poquito más hacemos y listo amigos Al gusto, si te gusta bastante canchita, el costadito, te ha de sarto Mientras tanto, nosotros vamos picando, mientras el tostadito va haciendo, vamos picándolo bien picadito ya Y esto le vamos a poner la huachanquita Es el perejil amigos, el perejil Si no le vas a poner el perejil, no te va a salir un rico El perejil es el que le da el sabor Y listo Ahora sí A picar la tripita Listo amigos Después de haberlo pasado amigos, le damos siempre, siempre unas dos lavaditas más por prevención Aunque ya está limpio, pero hay que darle dos lavaditas más Listo amigos, miren Ahora sí lo picamos Ponemos ahí Y picamos Esto sí lo picamos así bonito Esta es la forma que picamos amigos Listo amigos Eso es todo Lo ponemos en el recipiente A prepararlo A prepararlo Y amigos, ahora sí les vamos a presentar los ingredientes para preparar amigos Lo que vamos a necesitar Lo primero son Ají verdecitos de acá de la zona O de cualquier lugar no, pero ají verde Que sea verde, verde el ají Un poquito de ají amarillo Y el culandro que ya vieron como lo piqué La cebolla La cebolla Que no debe faltar Si tienes la cebolla con cola Sería mucho, mucho, mucho mejor la cebolla con cola Bueno, ahora sí A preparar Esto sí lo sacamos Las pepitas Si es que hay Si quedan todavía un poco Y también lo picamos Ahí lo picamos amigos así Y lo juntamos Ahí miren, miren Le damos una pasada Ahí Y Y la cebolla amigos Lo picamos ya en cuadraditos Y amigos Ya está listo Ahora sí Este es el El punto que tenemos que picar Miren amigos Listo Ahora sí lo vamos a preparar Pero antes vamos a freír las pepitas Amigos Ya mezcladito todo amigos Ya la tripita Le pusimos los corazones del cuy Ahí están los cuyes Del video anterior Y ahí también Ahora sí le echamos un poquito de sal Listo Sal al gusto Le echamos un poquito de comino Ahora sí a freírlo Nos ayudamos con un cucharón Ahí ya listamos las papitas Le vamos a picar Si Ya están las rochaditas Miren Así debe caer la papita Rasgadita En su punto Si Ahí está amigos miren Esto esperamos que hierva No lo vas a mover Ahí un poquito que está hirviendo Yo creo que ya esté ya más o menos cocidito Lo vamos a voltear Lo vamos a mover Vamos a ver Siempre con cuidado No quemarse Acá están las tripitas El hígado El corazóncito Del cuy Todo está picadito Acá Que rico Una delicia Y amigos Ahora sí después de haber estado Ya cociendo Ahora sí le echamos el ají Miren Solo el ají Nada más el ají El ají amarillo Y el ají verde picante Ahí le echamos un poco Ahí lo vamos moviendo Ahí lo vamos moviendo Ahí lo vamos moviendo Y ya está ya Ahora sí le echamos la cebolla Listo Pero así empezamos a mover Y va pegando Amigos Si se te va pegando Se te va pegando un poco ¿No? Se te va acabando Le echas un poquito de agüita Acá tenemos mi ajuste En la calentadora Y ya está ya Queda Ya está ya Atizamos un poco Le metemos más leña Ahí está amigos Miren cómo va saliendo Una delicia Un manjar La huachanca Un plato típico De acá Del lugar de Ayo Podemos decir Porque Aquí no es el lugar Donde yo he comido No sé si tú lo has comido Déjame en los comentarios Cómo lo preparas Cómo lo haces tú Si conocías este plato o no Voy a estar leyendo todito Los comentarios Mientras tanto Mientras yo voy moviendo El sartén Tú vas poniendo En los comentarios Y amigos Mira después de un ratito De unos 5 o 6 minutos De haber dado vueltas Le echamos la papa Ahí le echamos la copita Siempre con cuidado Que no se caiga nada Y listo Miren cómo va quedando La huachanca La huachanca Tripita De cul Ahí le damos Un ratito más Una cosadita Listo Queda amigos Le echamos el perejil Ahí Le echamos ahí amigos El perejil De esta forma El perejil le va El saborcito Ahora sí Ahora sí A servir Y a comerlo Le acompañamos con sus canchas Si deseas con arroz Si deseas con choclo El motecito Les depende de ti Al gusto Queda Ahora sí lo tocamos Ahí amigos Ahí amigos Ya lo tenemos todo servido Miren amigos La chawanquita Miren ahí está bien servido La huachanquita Amigos Miren nos sentamos aquí amigos Al aire libre En el campo En este bonito y hermoso lugar En la huerta Y comemos Y miren 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 cómo ha quedado Le vamos acompañado con canchita Si tú deseas Le acompañas con mote Que es el choclito También nos acompañamos con arrocito Y listo Ahora probarlo amigos Aprovecho con todos ustedes Aprovecho con todos ustedes No hay nada más rico que comer Las tripitas del cuy La huachanquita He estado en Camaná He comido cuy chactao Pero no me imaginé comer La tripita Sí he escuchado Pero bueno acá mi suero Me han enseñado la receta Ahora sí Cada vez que mata el cuy Ya no voy a desperdiciar La tripita Miren amigos Bueno amigos déjame en los comentarios Qué tal te pareció el video Desde qué lugar país me estás viendo Estoy en YouTube En Facebook En Instagram En TikTok Como con el mismo nombre De Vito del Mar Bueno amigos me despido Con todos ustedes Hasta una Bonita y próxima aventura Con tu amigo Vito del Mar Y nos escapamos un poquito Del mar Porque no hay casi mucha pesca En este tiempo Bueno Te despido con todos ustedes Tu amigo Vito del Mar Hasta la próxima Y buen provecho con todos ustedes Nos vemos en un próximo video